Muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Otro nuevo webinar, es el undécimo que realizamos desde Servicio de Formación y Ocupación. En esta ocasión vamos a hablar sobre la creación de tutoriales a través de vídeo. En esta ocasión la ponencia la va a realizar un colaborador de Can Calderón, Narcís Cuartero. Bienvenido, Narcís. Muchas gracias. Muy bien. Es una herramienta que es muy utilizada tanto para alumnos como docentes o cualquier persona que quiera explicar y hacer uso de este tipo de programas, ¿no? Y de interface, ¿interfaces se llama? Recordamos que este webinar está englobado dentro del resto de web que hemos ido haciendo semana tras semana, que es a través de un proyecto, Amblastik es más fácil. Y siempre pretende ofreceros recursos y herramientas para mejorar vuestras competencias digitales. Luego al final del webinar os indicaré los que hay pendientes por realizar en estas semanas, antes de agosto. Y antes de empezar, vamos a dar la bienvenida a la alcaldía, Carma Jimeno. Bienvenida nuevamente. Hola. Hola, buenos días. Gracias. Eso, nuevamente. Ya llevamos unos cuantos días desde que hemos estado confinados. Ahora no lo estamos, pero bueno, sirve muy bien el tema de la formación online. Nos da la oportunidad de acercarnos a muchísima gente. O sea, en cada webinar hemos tenido una afluencia de público muy grande. Eso quiere decir que la gente quiere aprender, que tiene momentos también para ello. Y es muy importante, como he dicho antes, es muy importante que nos vayamos formando dentro de todo, durante todo este periodo que tenemos diferente, cuanto menos es diferente, pero nos está sirviendo muchísimo. La tecnología nos está dando unas lecciones importantes y que creo que va a ser, como he dicho en varias ocasiones, que va a estar para quedarse. Y va a estar para quedarse porque nos va a servir mucho de podernos formar y poder trabajar que de otra forma no hubiera podido ser. Tenemos al Narcís Cuartero hoy que nos va a explicar cosas muy interesantes y hoy, pues bueno, como otros días, pues yo voy a salir de esta reunión porque, como hemos dicho también anteriormente, en los webinars son muchos los que tenemos al cabo del día y tenemos muchas teleconferencias, ¿no? Porque tenemos que seguir trabajando. Por tanto, yo os dejo con el equipo que lo hace genial y que os funcione todo muy bien, las pantallas, todo, que siempre el directo tiene sus cosillas, ¿no? Pero que aprendáis mucho y todas aquellas consultas que necesitéis, como ayuntamiento estamos ahí presentes para todas las respuestas que necesitéis. Muchas gracias a todos. Narcís, un abrazo. Gracias a ti, muchísimas gracias. Un beso para todos. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Como bien dice Karma, ¿no? Al final nos hemos tenido que adaptar a esta forma de vivir y de trabajar y de actuar. Y la verdad es que estoy muy demandado de estos tipos de webinars, sobre todo los relacionados con educación, ¿no? Porque al final es un poco lo que más necesidad tiene, ¿no? De poder darle respuesta y dar recursos. Antes de empezar el webinar, os voy a dar unas pequeñas indicaciones para interactuar, ¿vale? Con él. Tanto si usáis tablet como móvil. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Es que os sale una serie de iconos, ¿vale? Tenemos un icono azul con un globito que es el chat. Este será ahora el sitio para poder ir diciendo a vosotros las preguntas que necesitéis. A lo largo del webinar podéis ir añadiendo esas preguntas y al final vamos a hacer una recogida de algunas de ellas. Las que queden por responder, no hay ningún problema, se os responderá de forma individual. Luego también recordaros que la sesión va a ser grabada, con lo cual si alguien no puede asistir o queréis visionarlo nuevamente, en unos días estará colgado en la web del ayuntamiento. También estará colgado el PowerPoint y la presentación que se hace. Se colgará en PDF para que tengáis paso a paso todas las instrucciones y los pasos a seguir. También informaros que solamente nos podéis ver a nosotros, vuestros micrófonos están cerrados, para evitar interferencias. Es decir, si alguien quiere hablar no nos vamos a escuchar. Solamente podréis de momento hacerlo a través del chat. Y luego, si al final del webinar, cuando ya cerremos todo, os va a salir un cuestionario que siempre agradecemos que podáis rellenarlo, porque esto siempre nos ayuda a mejorar en las acciones que analizamos. De hecho, nos ha servido de ayuda para hacer nuevos webinars. Vícimos una pregunta en uno y de ahí pudimos crear otro webinar. Al final, sois vosotros los usuarios los que… Esto se hace para vosotros, con lo cual nos interesa mucho vuestra opinión. Es posible que los que uséis móvil o tablet no os deje rellenar el cuestionario y lo que hace directamente es que se cierra. No os preocupéis. Si tienes alguna cosa a decir o a comentar, luego os facilito también un correo electrónico. Y ahora sí, vamos a empezar, Narcís. Pues muchas gracias. Vale. Muy bien, pues como bien comentaba Cristina, vamos a hacer un tutorial sobre cómo hacer tutoriales, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, vamos a ver cómo utilizar un programa. Es un programa muy, muy utilizado que se llama OBS y nos va a permitir grabar en vídeo cualquier tipo de cosa que nos interese. Desde un tutorial, pero también podemos grabar nuestro currículum o podemos grabar el vídeo para vender un producto. Cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? La forma de hacerlo es lo mismo. Entonces, antes de empezar con el propio programa, me gustaría que repasásemos un poco qué puntos tiene de interesantes grabar un tutorial en vídeo, ¿no? O sea, ¿por qué en vídeo y no hacer un tutorial, por ejemplo, en formato web o en un formato blog, no? Pues tiene algunas ventajas, ¿no? Se ha demostrado científicamente que cuando tú grabas un tutorial en vídeo y cuando consumes un tutorial donde usas todos los sentidos, no solo ves imágenes y lees texto por separado, sino que la experiencia al completo está más integrada, como por ejemplo en el vídeo, se nos queda muchísimo más. Y el aprendizaje es muy efectivo. De hecho, seguro que alguna vez todos hemos visto un tutorial, ¿no? Los tutoriales son la segunda categoría de vídeo más vista en internet, solo después de los vídeos de bromas, ¿no? Entonces hay muchísima gente que está consumiendo este tipo de contenido porque son muy efectivos a la hora de aprender. Entonces, bueno, esto no es algo que se diga, ¿no? Está científicamente demostrado. Y hubo un señor que hizo un estudio, este compañero Richard Meyer, demostró que cuando las personas aprenden combinando la voz y las animaciones, aprenden de una manera muchísimo más profunda, se nos queda más. Entonces, más que nada que es un formato muy efectivo y además que tiene la gracia, como los demás tutoriales en formato web, que tú los puedes crear y después los puedes consumir o los puedes compartir en el momento que quieras. O sea, si no tienes que estar directamente en el momento, por ejemplo, supongo que habrá gente que aprenderá a utilizar este programa a través de este tutorial en el futuro, ¿no? Sin tener que estar en este momento presente. Entonces, multiplica por muchísimo la ayuda que podemos ofrecer a través de lo que nosotros sabemos. Y de cualquier manera, creo que todo el mundo tiene algo que enseñar a los demás. Y en este caso, puede ser cómo crear videotutoriales, pero cualquier persona puede llegar a crear un tutorial con el que pueda compartir y con el que pueda enseñar a otros a hacer las cosas que él sabe, ¿no? Entonces, como os comentaba, vamos a utilizar un programa que se llama OBS, Open Broadcaster Software. Entonces, este programa es muy, muy utilizado y tiene algunas características que me gustaría revisar para que vierais un poco por qué, de entre todos los programas disponibles, por qué hemos elegido este. Pues, OBS Studio, o OBS como se le conoce más típicamente, es un programa que permite grabar vídeos tanto en el disco duro como emitir vídeos en tiempo real a plataformas de streaming. Por ejemplo, podríamos estar emitiendo esta clase, igual que la vemos por videoconferencia, la podríamos estar emitiendo directamente a YouTube en vivo o a otras plataformas como Twitch y ahí se podría consumir en tiempo real y además quedar almacenado. Entonces, es una de las plataformas más utilizadas para grabar vídeos de YouTube y lo que tiene de especial es que es un programa que lleva mucho tiempo en el mercado, es gratis, cualquiera lo puede usar, y no es que haya una versión gratuita y otras versiones por las que pagas que te dan más opciones, que normalmente se reservan las cosas guapas. Es totalmente gratuito y es de código libre. No solo puedes utilizarlo sin pagar, sino que si algo no está hecho, tú mismo lo podrías llegar a programar o, lo que es más interesante, hay muchísima gente detrás que está programando diferentes módulos para este programa y si quieres hacer algo, seguramente ya haya alguien que lo haya hecho por ti y solo tengas que descargarte un plugin o algún complemento que lo instalas y te permite hacer justo lo que tú quieres, por el hecho de ser un sitio con tanta gente. Y la gracia de que sea un programa donde haya tanta comunidad de usuarios es que cuando acabe este tutorial aprenderemos a usar de forma básica el OBS, pero es un programa muy extenso y la gracia de que tenga tanta gente que lo utiliza es que seguro que encontraremos muchísimos otros vídeos de los que podremos aprender y mucha gente que nos podrá ayudar también a utilizar el OBS en el futuro. Por lo tanto, creo que es una opción muy interesante, aunque no la única, pero es una opción muy interesante y si aprendéis a utilizar este programa, no hace falta que nos quedemos en lo básico, podéis llegar a implementar cualquier tipo de cosa que se os ocurra. Y ahora veremos que es un programa muy general, pero muy fácil de usar si lo ves al detalle un poco. Al principio puede liar un poco la interfaz, pero ahora lo veremos al detalle y veréis que realmente no es difícil de usar. Pues lo primero que vamos a hacer es descargar el OBS en nuestro ordenador. Es un programa de fácil descarga de código libre, lo único que tenemos que hacer es buscar en Google OBS Studio y pinchar en la pestaña de buscar y ahí directamente la primera opción, el primer resultado que nos va a aparecer es la web oficial de OBS, que es esta OBSproject.com. Siempre cuando descarguéis un programa gratis o de cualquier tipo, fijaros en que la página de descarga sea la página de los fabricantes, porque si no puede ser que te metan de propina algún complemento o alguna cosa que no te interesa. En este caso, la primera que te aparece directamente es OBSproject.com y nos va directamente a la sección de descargar. Por lo tanto, no tendríamos ni que navegar por dentro de la web. Si vamos a esta web OBSproject directamente y no nos aparece la web de descarga, pues sería buscarlo dentro de la web y llegar hasta este panel donde podemos elegir el instalador adecuado para nuestro sistema operativo. Una de las cosas buenas que tiene OBS es que funciona tanto en Windows como en Linux como en Macintosh. Entonces elegimos picando en esta parte de aquí, picando en nuestro sistema operativo y después le damos al botón de descargar instalador. Y esto lo que va a hacer directamente es empezar el proceso de descarga, vamos a ver cómo se baja el programa y una vez haya terminado, le vamos a clicar aquí o vamos a la carpeta donde lo hemos descargado y se nos va a abrir el instalador del programa. ¿Cómo se instala este programa? Pues como la mayoría de programas, te aparece un panel parecido a este, inicias la instalación, le das a siguiente y aquí te sale un poco la licencia, te explica que es gratis, que lo puedes usar para lo que quieras. Entonces le damos aquí a siguiente. Y aquí ya nos va a preguntar la carpeta donde lo queremos instalar. Por defecto lo podemos instalar en la carpeta archivos de programa, que es donde se instalan la mayoría de programas que tenemos. Así que le damos a instalar y ya empieza a grabar todos los ficheros del programa en el disco. Una vez ha terminado este proceso, ya lo podemos utilizar. Le vamos a picar aquí en finalizar, si está marcada esta opción, directamente se va a ejecutar el OBS. Y una vez tenemos el OBS instalado y ejecutado, lo primero que va a aparecer, la primera vez que abrimos el OBS, es un asistente que nos va a ayudar a optimizar los diferentes valores. Veréis que el OBS en sus opciones tiene muchísimas diferentes posibilidades y nos va a ayudar a optimizar para el uso que le vamos a dar inicialmente. Más tarde, si queremos, pues por supuesto podemos cambiar la configuración desde dentro del propio OBS. Pero está bien configurarlo al principio así para que nos lo deje preparado para grabación. Ya que, como os comentaba antes, también se puede optimizar para transmisión en directo. En este caso nos va a interesar optimizarlo para grabación porque va a añadir más calidad a los vídeos. Entonces, una vez iniciado el asistente, lo primero que nos aparece es este panel de aquí. Entonces, aquí nos pregunta si queremos optimizar OBS para transmisiones en directo o para grabación. En este caso, lo vamos a optimizar y nos vamos a centrar solo en la grabación. Si os interesa la parte de la transmisión en vivo, hay montones de tutoriales en YouTube donde lo podéis mirar y ver qué cosas hay que cambiar o qué ajustar. Pero es básicamente lo mismo, solo que cuando tú lo almacenas, pues la calidad con la que lo vas a grabar va a ser la más alta que puedas porque estás almacenando ahí un original. En cambio, cuando tú lo transmites, te vas a tener que fijar un poco en el ancho de banda, en la cantidad de datos que envías, para que no se te colapse la conexión que tú tienes. Entonces, en este caso, como vamos a utilizarlo para grabar, pues directamente le decimos optimizar solo para la grabación. No voy a hacer una transmisión y le damos a siguiente. Y aquí ya nos va a preguntar a qué resolución queremos grabar y a cuántos frames por segundo. La resolución es la cantidad de píxeles, la cantidad de información que vamos a guardar en el vídeo. La opción que te sale por defecto 1920x1080 es el típico Full HD. Es el estándar muchas veces para grabar vídeos. Entonces, vamos a dejar seleccionado este y en cuanto a los cuadros, a los frames por segundo, no todas las cámaras permiten 60 frames por segundo. La mayoría son de 30 de las webcams. Si vamos a grabar algo que necesite mucha fluidez, por ejemplo, el interfaz de un juego o algún tipo de deporte donde haya movimientos, ahí sí se va a notar mucho los 60 frames por segundo. Pero para grabar un tutorial normal como este, a 30 es más que suficiente. Y si queréis cambiarlo después en el menú, lo podéis cambiar. Una cosa interesante es que si vosotros vais a grabar a 60 FPS, vais a configurar una calidad bastante alta porque como va a grabar el doble de cuadros por segundo, va a hacer el doble de fotos por segundo, pues va a necesitar más espacio para almacenarse. Una vez hemos pasado a este punto, pues ya nos dice que confirmemos los parámetros que hemos configurado y le damos aquí, aplicar configuración, y ya podemos empezar a usar el OBS Studio. Entonces, lo primero que me gustaría enseñaros, antes de poneros un ejemplo en blanco, es cómo es, bueno, tres conceptos básicos de OBS. Hay tres cosas antes de ver el interfaz que es importante que entendamos. Las fuentes, los filtros y las escenas, que lo veremos ahora. Normalmente entendemos una fuente como una tipografía del ordenador o no entendemos una fuente como lo que se utiliza aquí dentro. Entonces, vale la pena repasarlo para estar en el mismo contexto. En OBS, una fuente es cualquier tipo de entrada multimedia. Por ejemplo, una webcam que metamos en nuestra grabación es una fuente. Un vídeo externo igual, una imagen, textos, el fondo de un color, el recorte de una página web, la ventana de un programa, la ventana de PowerPoint, por ejemplo, el micrófono, cualquier cosa externa que insertemos dentro de nuestra grabación, dentro de OBS, eso es una fuente y le vamos a llamar así. A estas fuentes, en algunas ocasiones, nos va a interesar ponerle un filtro. Este filtro puede servir, por ejemplo, para ajustar el color de la webcam, para hacer que el texto se mueva, para recortar el trozo de un vídeo o de una foto que no nos interesa que se vea. Lo que hacen los filtros es modificar o adaptar una fuente para que se ajuste a lo que necesitamos en ese momento. Por ejemplo, hay un filtro que te elimina el fondo del vídeo si estás grabando con un fondo croma detrás, de estos de color verde o de un color sólido, pues hay un filtro que lo elimina. Hay un filtro también donde puedes eliminar un poco el ruido del micrófono y así. Entonces vamos a ver cómo aplicar estos filtros, cómo insertar fuentes dentro de nuestro OBS y cómo poner escenas. Y esta parte es bastante importante porque nosotros lo que vamos a hacer una vez configurado el OBS es cambiar entre escenas. Una escena vendría a ser como una escena del teatro, donde hay todo un decorado distinto, pueden haber varios y cada uno tiene una serie de componentes dentro que pueden ser diferentes de una fuente a otra. Entonces, una escena es una colección de fuentes que están ordenadas de una determinada manera. Por ejemplo, una fuente, o sea, una escena podría ser nuestra webcam que te ocupe toda la pantalla y también está el micrófono y un título. Pensad que hay que insertar todas las fuentes en todas las escenas. Si queremos utilizar el micrófono en estas tres fuentes, pues tendremos que meter el micrófono en las tres. Si en este no lo ponemos, pues en este no se oirá. A veces nos puede interesar para que se escuche solo el vídeo, pero la mayoría de veces en muchas fuentes vamos a insertar nuestra webcam y nuestro micrófono. Entonces, como os comentaba, otro ejemplo puede ser una escena donde PowerPoint esté en grande y la webcam esté a la derecha en pequeñito. O una escena puede ser la grabación de nuestra pantalla mientras hacemos una demostración con algún tipo de aplicación con una música de fondo. Es una escena completa con todas las fuentes que queramos incorporarle. Entonces, resumiendo y antes de ver el interfaz por primera vez, ¿cómo vamos a crear un tutorial con OBS? Los pasos son, estos cinco pasos son muy sencillos. Lo primero que vamos a hacer es crear todas las escenas. Vamos a pensar qué escenas necesita nuestro tutorial. Pues una escena introductoria donde haya un texto explicando lo que sea y nosotros con la cámara. Otra escena donde esté PowerPoint. Vamos a pensar todas las escenas que necesitamos y las vamos a crear y las vamos a insertar en OBS. Entonces, dentro de cada escena vamos a insertar cada una de las fuentes que requiera esa escena. Pues uno necesitará el webcam, otro necesitará el micrófono, otro necesitará una aplicación como PowerPoint. En cada escena le metemos las fuentes que hacen falta. Entonces, una vez tenemos hecho esto, lo único que hay que hacer es pulsar el botón de grabar y empezar en tiempo real a crear el tutorial. Pues ahí es donde vas explicando tú qué estás haciendo, vas realmente fabricando el propio tutorial. Y mientras tanto tú vas haciendo el tutorial, vas a ir cambiando entre escenas. De manera que cuando presentes un PowerPoint vas a poner esta escena de aquí, ¿no? Con el PowerPoint en grande y la webcam en pequeña. Cuando estés hablando tú, vas a poner la escena, a lo mejor, donde solo aparece tu cámara y un logotipo, ¿no? Y en el momento que tengas que mostrar un vídeo, por ejemplo, pues vas a meter una escena donde has preparado ese vídeo con una música o dependerá del tutorial, pero donde tú vayas cambiando entre escenas en tiempo real a medida que lo grabas. Y luego, al final de todo, cuando ya lo has terminado, paras la grabación. Entonces, este es el interfaz de OBS, ¿vale? Aquí vamos a ver, la primera vez que ves el interfaz, no sabes muy bien dónde está cada cosa, pero lo único que tenemos que ubicar aquí son estos tres temas que hemos visto. ¿Dónde están las escenas? Que están aquí. ¿Vale? Fijaros que en la parte de arriba, en este rectángulo grande, aquí nos va a aparecer el vídeo que estamos grabando en ese momento o que estamos transmitiendo en vivo. ¿Vale? Nos va a aparecer aquí en grande. Y debajo tenemos todos los diferentes paneles que nos van a permitir controlarlo. En la parte de la izquierda tenemos todas las escenas. En este ejemplo que tengo yo aquí, tengo solo tres escenas, la portada, la presentación, que es la escena que está seleccionada ahora, donde tengo un PowerPoint y aquí mi cámara en pequeña, y después tengo otra escena que se llama cámara. A la derecha de las escenas tenemos las fuentes. Y aquí es donde vamos a insertar el micrófono, la webcam, el PowerPoint, todo lo que necesitemos. Estas fuentes van a ser diferentes para cada escena. Entonces, ahora mismo tengo seleccionada la escena de presentación y aquí dentro tengo estas cuatro fuentes. A la derecha de esto tenemos el mezclador de audio. Como cada una de estas fuentes puede tener su propio sonido, podemos tener sonido de una aplicación y además sonido del micrófono y sonido de un vídeo que hayamos puesto, pues en este panel de aquí vamos a poder ajustar los diferentes niveles, subir el volumen, bajarlo, parar el sonido directamente de una fuente que no nos interesa que se escuche. Y todo eso lo vamos a hacer a través del mezclador de audio. Después, ya por último, tenemos aquí esta zona de transiciones, donde si queremos pasar de una escena a otra de manera, en vez de pasar con un corte, podemos pasar de manera más fluida o utilizando algún tipo de transición, pues lo vamos a aplicar desde aquí y por último, aquí a la derecha del todo, tenemos el control que nos va a permitir iniciar la grabación y pararla. Y si en caso de quisiéramos transmitir en vivo y lo tuviéramos bien configurado, pues podríamos picar aquí donde pone iniciar la transmisión y ahí ya directamente empezaríamos a emitir. Entonces, esta interfaz que se ve bastante claro dónde está cada cosa cuando está rellena, cuando nosotros instalemos el programa y lo tengamos en blanco, nos va a aparecer de esta manera. Nos va a aparecer aquí este recuadro en negro, que es donde va a ir apareciendo todo lo que vayamos grabando, las escenas que están vacías, las fuentes que tendremos que añadir, audio todavía no tenemos nada, tenemos estos dos, pero en principio, hasta que no añadamos nuestro propio micrófono no tiene por qué funcionar, ahora lo vamos a configurar bien, transiciones y aquí los controles para empezar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es añadir una escena nueva, o en este caso, como cuando abres OBS por primera vez ya te ha creado una escena por defecto que se llama escena, lo único que haremos será cambiarle el nombre. Entonces, para cambiar el nombre a esta escena primera, le damos al botón derecho, clicamos en la escena con el botón derecho y le decimos renombrar. Y en este punto ya nos va a permitir poner el nombre que queramos. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir una fuente. En este campo de aquí vamos a añadir una fuente. Entonces, para añadir una fuente es tan fácil como pulsar este botón más, o en cualquier sitio de este área de aquí, darle con el botón derecho y le vamos a dar a agregar. Entonces, cuando hacemos esto, cuando le damos aquí con el botón derecho y le damos a agregar, nos aparece toda esta lista de posibles fuentes que podemos incorporar. Ya veis que hay un montón. No vamos a verlas todas, pero hay fuentes para entrada de audio, que serían para el micrófono, capturar la pantalla entera, capturar solo una ventana, por ejemplo, si quieres captura de Chrome, directamente coger tu webcam, que es lo primero que vamos a hacer, añadir una webcam y eso sería con la opción dispositivo de captura de vídeo. Además de eso, podemos meter imágenes, galerías de imágenes, fuente multimedia, que sería para meter un vídeo, origen de color, que es para meter un fondo. Todo esto lo vamos a ir viendo, pero aquí tenéis todas las opciones y texto para directamente meter un texto. Entonces, eso, para meter cualquier tipo de fuente, la primera que vamos a poner en este caso, le picamos con el botón derecho en este área, agregar y dispositivo de captura de vídeo. Y esto directamente nos va a llevar hasta este panel, donde nos deja poner un nombre para esta fuente. Intentar poner nombres donde se describa lo que es, porque luego vas a ocultarlos o mostrarlos, o cambiarlos entre escenas y así sabes que es cada cosa. Pues como es una webcam, le vamos a poner aquí webcam. Y lo siguiente que nos aparece es este panel de aquí, donde nos va a dejar seleccionar nuestra webcam. Puede ser que tuviéramos varias. Normalmente, la webcam que tengamos, cuando cliquemos en esta zona de aquí, donde pone dispositivo, pues se nos va a abrir la lista y vamos a coger la nuestra. Y cuando hayamos elegido nuestra webcam, vamos a poder ver lo que se está viendo por la cámara en esta zona de aquí. Tan fácil como eso. Le picamos en aceptar y ya tenemos nuestra webcam añadida. Una cosa importante es que si nosotros hemos establecido el lienzo o la grabación, la salida de la grabación en resolución Full HD o 1920x1080, esta resolución suele ser bastante grande. Suele ser más grande que la resolución de la propia cámara. Cuando nosotros añadimos una webcam, la webcam se va a añadir a la resolución real que tiene esa webcam. En este caso, mi webcam no tiene tanta resolución, no tiene tanta calidad como la propia escena. Por lo tanto, se me va a añadir más pequeñita. Como veis aquí, me ocupa solo este trozo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ajustar esta imagen de la webcam a la salida. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos coger este cuadrado y arrastrarlo al punto que nos interese y podemos pinchar en uno de estos cuadraditos y ampliarlo para ponerlo al tamaño que queramos. Entonces, normalmente, la webcam, en una de las vistas al menos, en una de las escenas, nos va a interesar ponerla en grande. Entonces, vamos a arrastrar este cuadradito y lo vamos a mover hasta la zona del final. Ya veréis que OBS, cuando ve que te acercas por aquí, automáticamente te lo coloca para que te ocupe todo entero. Una cosa que vais a notar, si vuestra webcam tiene una ratio o una proporción que no coincide con la de la salida, en este caso, mi webcam, la salida que tienes más cuadrada no es tan alargada como el propio Full HD. Eso significa que cuando nosotros introduzcamos esta fuente, nos van a quedar un trozo a los lados donde no hay nada. Podríamos adaptar. Si vamos a grabar solo con la cámara, por ejemplo, pues podríamos fabricar el vídeo directamente a la resolución de la cámara, si quisiéramos, ¿no? Y ya se grabaría solo así. Pero normalmente vamos a grabar en Full HD porque es un estándar y porque como vamos a tener varias escenas, ya nos preocuparemos de colocar cada cosa en su sitio para que se vea bonito. Entonces, si la proporción no te coincide, hay dos cosas que puedes hacer. Una, como aquí, dejar trozos donde se ve en negro o del color que quieras o añadir una foto como vamos a ver ahora o lo que sea. Y otra cosa que puedes hacer es ampliarla por encima del tamaño de la salida y lo que va a pasar en este caso es que se te van a recortar, no te van a aparecer estas dos franjas negras, pero se te van a recortar dos trozos de arriba y de abajo de la cámara. Dependerá de lo que te interese más. En este caso, se verá la webcam un poquito más borrosa porque hay un trozo de la propia imagen que ya no tenía mucha definición que nos estamos saltando. Pero si te interesa, lo puedes hacer tan grande como quieras la fuente en realidad. Entonces, una vez hemos insertado la fuente de la webcam, lo que vamos a hacer lo primero es insertar un micrófono. Recomiendo siempre un micrófono bueno cuando grabas un tutorial porque se nota mucho la calidad, incluso más que la calidad de la webcam, la calidad del micrófono y es muy pesado escuchar un tutorial que se oye mal o que se oye lejos. Entonces, en este caso, para añadir un micrófono es tan fácil como añadir cualquier otra fuente. Le aplicamos aquí en la sección de fuentes, luego le damos al más o le damos al botón derecho y agregar una nueva fuente y en este caso lo que vamos a elegir es captura de entrada de audio. Eso es el micrófono. Cualquier tipo de entrada de audio, micrófono que tengamos, lo vamos a poder acceder a él picando aquí. Entonces, igual que antes, nos va a preguntar qué nombre le queremos dar a esta fuente. Como siempre le damos un nombre que sepamos luego lo que hay dentro de ahí. Entonces, le ponemos micrófono y lo siguiente que nos pregunta es cuál es nuestro micrófono. Nos aparece esta lista y dentro de esta lista, si tenemos varios, nos deja elegirlos. Si tenemos solo uno, directamente lo seleccionamos y le picamos en aceptar. Y ya tenemos nuestro micrófono dentro de la escena. Ya tenemos el micrófono en la webcam. Lo siguiente que vamos a añadir es una fuente de texto, por ejemplo, para poner un título. Pues igual que siempre, le damos al botón derecho aquí en fuentes o al botón más y en este caso lo que vamos a hacer es pulsar sobre texto. Y esto lo que nos va a permitir es sencillamente escribir lo que queramos con la tipografía que queramos y colocarlo en el punto que nos guste. Entonces, le damos aquí a añadir texto y nos va a preguntar cuál es el título que queremos para esa fuente. Como siempre, le ponemos algo que sea descriptivo. Y lo siguiente que vemos es este panel. En este panel tenemos una zona de aquí donde pone texto. Aquí se escribe el texto a mostrar. Aquí vas a poner tú lo que quieres que se vea, lo que quieres colocar en algún sitio del tutorial. Puedes poner una línea, puedes poner varias. A veces te va a interesar en vez de poner solo una fuente de texto, insertar varias y ponerlas en sitios diferentes. En este caso, yo solo he puesto una y he puesto creación de tutoriales en vídeo. Y lo que vamos a hacer la mayoría de veces es ajustar la fuente, el tamaño, el grosor, la tipografía para que se vea más bonito. Y eso es tan fácil como clicar aquí donde pone elija fuente. Cuando tú le das ahí te sale un selector como este parecido al de un programa ofimático donde puedes elegir la tipografía que tú quieras, el estilo, puedes elegir el tamaño y si quieres ponerle subrayado o tachado o cualquier otra cosa. Entonces aquí ya eliges el tipo de fuente que quieras y ya podemos ver aquí el resultado de las fuentes que hemos añadido. Le hemos cambiado el nombre a la escena. Antes le hemos puesto portada. Hemos añadido la webcam, el micrófono y el título este y dentro del título ya nos aparece aquí vemos que igual que en la otra fuente también podemos moverla agarrando de aquí y moviendo o pinchar en estos cuadrados y ampliarla o reducirla. Entonces vamos a colocarla como nos guste y ya tenemos nuestra primera escena creada. Si queremos ajustar el volumen de alguna de las fuentes en este caso del micrófono solo nos tenemos que ir a este panel donde pone mezclador de audio agarrar de este puntito de aquí y podemos subirlo o bajarlo. Es un volumen como cualquier otro. No tiene más secreto. Una vez tenemos nuestra primera escena con la portada que en este caso sería una portada muy sencilla solo tenemos la cámara y un título vamos a añadir una escena para meter diapositivas con PowerPoint. Una cosa importante es que si nosotros como vamos a hacer capturamos la ventana de un programa cuando pongamos PowerPoint a pantalla completa nos va a costar más venir al OBS cambiar las cosas cambiar otro programa cambiar entre escenas entonces una cosa que vamos a configurar que os recomiendo es hacer que las presentaciones cuando se estén ejecutando no se ejecuten en pantalla completa sino que se ejecuten en una ventana aunque se vea todo entero te va a ser más fácil cambiar de una aplicación a otra y grabar con OBS. Entonces para poder configurar esto vamos a pinchar sobre una opción de PowerPoint que se llama configuración de la presentación con diapositivas aquí podéis ver que está dentro de este apartado presentación con diapositivas y hay que clicar aquí donde pone configuración de la presentación con diapositivas y una vez estás ahí dentro te aparece este panel de aquí y lo único que hay que cambiar es esta bolita ponerla en donde pone examinada de forma individual en una ventana y eso lo que va a hacer es que en vez de pantalla completa que es esta de aquí que es la que está por defecto se va a ver en una ventanita le pinchamos aceptar y ya tenemos PowerPoint configurado para añadir la fuente a OBS entonces ahora cuando presentemos se va a ver en una ventana como se ve aquí esta parte de arriba donde te sale la cruz lo de maximizar esto no se ve en OBS esto lo oculta y aunque se viera como vamos a ver después con un filtro podemos tapar alguna zona que no nos guste de los vídeos o a veces hay un vídeo que nos hemos descargado donde hay un logotipo que queremos que no se vea pues lo vamos a poder ocultar con un filtro de OBS también luego lo vemos entonces igual que siempre bueno en este caso antes de añadir la fuente vamos a añadir una escena nueva que le vamos a llamar PowerPoint o presentación para añadir una escena nueva es tan fácil como añadir una fuente le damos en esta zona de aquí con el botón derecho y agregar o le damos aquí a este más y lo siguiente que vemos es esto de aquí donde podemos pinchar en agregar y ya está nos va a pedir el nombre que queramos a esta escena la vamos a llamar presentación siempre nombres descriptivos y ya nos aparece aquí en blanco para poder añadir las fuentes que necesitemos concretamente para esta escena como siempre botón derecho agregar y para capturar una ventana que nos puede servir como vamos a hacer ahora para capturar la ventana de la presentación de PowerPoint o para capturar una ventana del navegador para capturar cualquier aplicación que tengamos vamos a pinchar en capturar ventana hay otra opción también que es capturar pantalla pero si capturamos la ventana podremos cambiar entre ventanas sin que afecte a la grabación entonces suele quedar más limpio el resultado cuando hacemos capturar ventana entonces le vamos a dar aquí y le ponemos el nombre que queramos y nos va a aparecer este panel lo único que hay que cambiar aquí es aquí donde pone ventana si le pinchas te aparece una lista con todas las aplicaciones que están abiertas en tu sistema operativo vamos a elegir la ventana del PowerPoint o del navegador o de la aplicación que queremos utilizar en nuestro tutorial y le vamos a dar aquí aceptar y ya como veis en este ejemplo nos aparece la ventana de PowerPoint dentro de nuestra zona de salida veis que la parte de arriba de la ventana no te sale pero si la de abajo que luego si queremos quitarla la podremos quitar y aquí en este caso lo que hemos hecho es además de añadir en esta escena la escena presentación además de añadir el PowerPoint he vuelto a agregar las mismas fuentes que tenía antes en la portada la webcam y el micrófono para que se te pueda escuchar mientras estás explicando las diapositivas y para que se te pueda ver si quieres aquí en este rinconcito ¿vale? cuando agregáis una fuente que ya estaba añadida si quieres añadir varias veces la misma fuente no hace falta que crees una nueva y le des otro nombre te van a salir aquí en añadir existentes las fuentes que ya tienes y vas a poder meter la misma directamente lo que vamos a hacer ahora en este caso porque tenemos aquí este fondo negro por poner un ejemplo vamos a poner este fondo blanco pues podemos agregar un tipo de fuente que es una fuente de fondo es simplemente un cuadrado blanco que vamos a poder poner detrás de todo y para añadir esto como siempre botón derecho sobre fuentes agregar y lo que vamos a coger en este caso para añadir un cuadrado o un fondo del color que nos interese es origen de color y aquí dentro de origen de color nos va a pedir primero el nombre y después nos va a aparecer este panel donde nos deja simplemente seleccionar un color y la resolución a la que queramos meter ese cuadrado por defecto nos aparece la resolución que tenemos en nuestro lienzo le damos a aceptar y ya nos va a colocar este cuadrado normalmente cuando añades una fuente te la pone al principio una de las cosas interesantes de OBS es que funciona igual que los programas como Photoshop o Gimp o otros programas donde tienes varias capas para las imágenes tú vas a tener aquí todas las capas con los elementos con las diferentes fuentes que tienes y vas a poder arrastrar más arriba o más abajo las fuentes que quieres que aparezcan primero si yo arrastras el fondo blanco arriba del todo me taparía todo lo demás en este caso lo que quiero es que el fondo blanco esté al final de todo me ocupa todo pero yo no lo veo y delante del fondo tengo mi webcam y tengo el powerpoint luego puedo distribuir los elementos colocarlos más arriba más abajo como a mí me guste otra de las cosas que se pueden hacer con estos botoncitos si os fijáis aquí hay un ojo este ojo nos va a permitir ocultar esa capa o mostrarla a lo mejor en este momento no queremos trabajar con ella o no queremos que se vea para la parte del vídeo que estamos presentando pues solo hay que darle a este ojo y directamente nos va a desaparecer esa capa no se va a ver y otra de las cosas que se pueden hacer es utilizando este candado de aquí de la derecha si tú una capa la has colocado ya en un lugar que no la vas a mover más por ejemplo el fondo blanco yo no lo voy a mover más y si estoy trabajando con estas otras capas y las arrastro puede ser que sin querer le dé a este fondo y lo mueva pues yo voy a poder pinchar sobre este candado y esa capa se va a quedar en su sitio y ya no me van a aparecer los cuadraditos para arrastrarla o para cambiar su tamaño entonces luego de todas maneras no os preocupéis por haberlo visto de esta manera porque luego hacemos una demostración con el propio programa y lo vamos a poder ver en directo y más fácilmente ¿cómo añadimos una imagen? imaginaos que queremos poner en alguna zona de aquí o aquí una imagen que tengamos puede ser una imagen con el fondo blanco o una imagen con el fondo transparente que podríamos colocar aquí encima donde queramos pues es tan fácil como añadir una fuente nueva como siempre agregar y aquí vamos a elegir imagen y le ponemos el nombre que nos interese y nos va a dejar con este botón examinar elegir un archivo de nuestro disco duro que queramos insertar puede ser un archivo jpg png cualquier tipo de fichero un gif si queréis que sea transparente que tenga el fondo transparente que muchas veces es lo que vamos a querer normalmente están en formato png pero puede estar en otro formato y lo va a coger de la misma manera cuando hemos elegido el fichero que queremos insertar le damos a aceptar y ya nos va a dejar poner eso recolocarlo ampliarlo ponerlo donde queramos aquí en este caso para hacer una prueba he metido dos veces la misma imagen que igual que antes hemos visto se pueden añadir dos veces en escenas diferentes o se pueden añadir dos veces dentro de la misma escena si nos viene bien añadir la misma fuente pues aquí la he puesto dos veces la he hecho de tamaño diferente y la he colocado aquí una de las cosas que vienen muy bien si quieres hacer una escena que es muy parecida a otra escena que ya tienes es en vez de hacer una escena nueva y añadir una por una todas las fuentes coger una de las escenas que ya tienes darle al botón derecho y decirle duplicar y en ese caso ya solo vas a borrar las fuentes que no te interesan y te ahorras volver a hacer el trabajo de meter toda la lista de cosas que tengas luego lo vemos con el ejemplo imagínate que tú tienes alguna de estas fuentes la webcam el sonido el powerpoint y quieres aplicarle un filtro como hemos visto antes los filtros sirven para modificar una fuente te puede servir para recortar un trozo que no te gusta para mejorar los colores para eliminar un poco el ruido o para muchas cosas para quitar el fondo hay miles de filtros que se pueden añadir incluso filtros externos que nos descarguemos entonces para poner un filtro seleccionamos la fuente a la que le queremos aplicar ese filtro y le damos a esta opción de filtros y ya nos sale este panel en la parte de arriba tenemos filtros para audio y vídeo y aquí tenemos filtros de efecto pues en la parte de arriba aquí he añadido estos tres de ejemplo y aquí estos otros tres de ejemplo cada uno va a elegir el que más le interese pero ejemplos de filtros de la parte superior de audio pues pueden ser un filtro que te elimina el ruido de ambiente si hay mucho todo esto hay que probarlo porque dependerá mucho de la situación del micrófono que tengas a veces no hacen falta yo normalmente como mi micrófono se oye bien no le aplico ningún filtro pero si le aplicas por ejemplo un filtro de compresión al micrófono la voz se suele escuchar mejor y este filtro del imitador lo que hace es que si hay sonidos que son demasiado fuertes no te colapsen los cascos como que pone un límite máximo del volumen más fuerte que puede llegar a la gente que está viendo el tutorial y en la parte de abajo tenemos filtros como aplicar loot o corrección de color que nos permiten cambiar los colores o mejorar los colores de la cámara y luego tenemos otro tipo de filtros como por ejemplo el de recortar que lo que nos deja hacer es eliminar un trozo de la fuente que no queremos que se vea pues si aquí hubiera un logotipo y yo no quiero que esto me aparezca pues directamente puedo eliminar ese trozo y no me va a salir entonces hay muchísimos tipos de filtros para añadir un filtro nuevo le damos aquí al más y para eliminar uno que no queramos le damos aquí lo mismo que en el otro sitio podemos tener nuestra colección de filtros y con el ojo si le damos lo podemos hacer que se vea y no se vea ocultarlo sin tener que borrarlo y ya tenemos OBS configurado para empezar a grabar ya podemos empezar nuestro tutorial lo único que tendremos que hacer ahora es si queremos configurar alguna transición por defecto nos viene la transición donde te pasa suavemente de una escena a otra en 0,3 segundos en 300 milisegundos podemos dejar esta podemos dejar otra que hay que es un corte que te pasa directamente y lo siguiente que vamos a hacer ya podemos empezar a grabar el tutorial es pinchar aquí donde pone iniciar la grabación una vez pulsemos este botón tenemos que empezar a cambiar entre escenas e ir explicando lo que queramos que se grabe en el tutorial y eso es el funcionamiento de OBS no tiene más secreto que esto lo que vamos a ver ahora es aquí dentro de los ajustes que todavía no hemos visto hay muchísimos ajustes pues hay un ajuste que viene muy bien a la hora de grabar que es un ajuste que nos va a permitir iniciar y parar la grabación con un comando de teclado y cambiar entre escenas con un comando de teclado y de esta manera no tendremos que continuamente ir a la interfaz del OBS clicar aquí y va a ser mucho más rápido porque cuando tengamos configurados nuestros atajos de teclado podemos minimizar el OBS directamente cambiar entre aplicaciones y directamente grabar el tutorial sin tener que entrar en OBS y vamos a poder hacerlo muy cómodamente y de forma mucho más transparente sin que se note que estamos manipulando ningún programa ni nada entonces dentro de la configuración hay un montón de opciones si os interesa hay muchísimos tutoriales en internet donde te explican cada una de estas opciones pero hay cientos de opciones en estos apartados lo que vamos a configurar ahora son cosas que al menos me gustaría que hubiésemos visto son esta parte de aquí de los atajos entonces aquí en los atajos podemos insertar un atajo de teclado para cualquier cosa por ejemplo iniciar la transmisión si queremos transmitir en vivo pero nosotros a lo que le vamos a poner un atajo es a iniciar la grabación y detener la grabación y luego pausarla y reanudarla si queremos ¿cómo insertamos este atajo? pues en cualquier sitio donde queramos meter un atajo de teclado clicamos ahí le pinchamos en esta zona negra y directamente OBS va a crear la escucha de recibir un atajo de teclado entonces en este caso cuando abrimos esto por primera vez nos va a aparecer iniciar la grabación de color negro le clicaremos en esa zona y ponemos por ejemplo ALGRM o mayúscula CTRL-Ñ la combinación de teclas que tú quieras siempre y ese va a ser un poco el problema tienes que acordarte de memoria de qué combinación de teclas hace cada cosa porque si no luego si lo tienes que buscar en el momento pues te va a costar entonces te puedes hacer una pequeña chuletilla donde a qué tienes asignado cada una de las cosas y además de iniciar y de tener la grabación nos va a interesar mucho y si bajáis este panel en este mismo panel en atajos si bajáis más hacia abajo es un panel bastante largo vais a ver que para cada escena tenemos una zona donde podemos configurar sus diferentes atajos de teclado pues el que nos va a venir muy bien es este que pone cambiar a la escena si añadimos un atajo de teclado para entrar esta escena en la transmisión una, dos, tres todas las escenas que tengamos pues será tan fácil como insertar eso en el teclado y directamente podremos cambiar entre escenas con todas las fuentes que les hayamos puesto dentro otra de las cosas que se pueden hacer también es dentro de una misma escena puedes ocultar y mostrar alguna de las capas que tienes dentro alguna de las fuentes y lo puedes hacer de la misma manera le clicas aquí escribes en el teclado el comando que tú quieras y al final cuando terminas le das a aceptar y se te queda grabado por último me gustaría que viéramos el panel de salida una de las configuraciones que hay aquí que me gustaría que le echásemos un ojo cuando tú grabas tu tutorial eso se va a almacenar en el disco duro la ruta por defecto es en tu carpeta de usuario en vídeos si quisieras cambiar la ruta o no encuentras donde está tu vídeo te puedes venir aquí a salida le das a examinar y pones la carpeta que tú quieras o te fijas en la carpeta que ha configurado y otra de las cosas que vamos a poder tocar aquí es esto que te pone formato de grabación por defecto el formato de grabación es el formato mkv que es un formato que está bien se puede convertir a otro formato más tarde si lo necesitamos pero una de las cosas que os quería comentar es que el formato más usado en internet el formato más estándar es el formato mp4 lo podemos seleccionar directamente aquí ¿por qué no lo seleccionan ellos por defecto? porque si tú grabas en mp4 utilizando el obs si por lo que sea se va la luz se para el ordenador se cuelga si se te corta la grabación a mitad del tutorial pierdes todo lo que has grabado si estás grabando en formato mkv pues perderías solo lo que viene después la parte que has grabado se queda almacenada entonces normalmente si tu ordenador funciona bien y no tiene por qué irse la luz yo directamente lo grabo en mp4 pero si no os fiáis pues podéis dejar el formato por defecto que es mkv en cuanto a la calidad aquí donde pone calidad de la grabación por defecto te pone bueno alta calidad tamaño de archivo medio podemos elegir varios niveles de calidad luego lo vemos en el propio programa cuando hagamos la demostración pero hay una de las calidades que te permite grabar sin compresión son archivos que ocupan muchísimo pero si te interesa grabar el original con una calidad muy alta que normalmente se interesa pues tienes que tener en cuenta que es aquí donde lo vas a cambiar entonces desde mi punto de vista el original de la grabación siempre es mejor conservarlo en la calidad más alta que puedas que permita tu ordenador porque luego no vas a poder mejorar la calidad pero sí que siempre vas a poder cambiarlo de formato y quitarle calidad pero nunca se la vas a poder añadir y bueno para terminar vamos a hacer una demostración donde vamos a ver el OBS en funcionamiento vamos a añadir unas cuantas fuentes y vamos a probar un poco pues como como funciona entonces aquí tenemos el interfaz de OBS tenemos las escenas en blanco aquí vamos a tenemos una fuente que tenía yo preparada la vamos a quitar y bueno como veíamos antes lo primero que vamos a hacer aquí es cambiarle el nombre una escena y le podemos poner por ejemplo cámara ¿cómo añadimos una cámara? pues como hemos visto antes aquí en fuentes botón derecho agregar de todos los tipos que tenemos pues la cámara es dispositivo de captura de vídeo le ponemos el nombre y nos deja elegir de todo el listado de dispositivos que hay en tu ordenador la que tú quieras en este caso yo por ejemplo voy a conectar mi webcam y aquí ya nos aparece la webcam que tengamos en nuestra máquina le damos a aceptar y ya tenemos el vídeo pero todavía no se escucha lo siguiente que queremos añadir es el sonido entonces le decimos aquí agregar y buscamos captura de entrada de audio le ponemos aquí micrófono y ya nos deja elegir la lista de micrófonos que tengamos en este caso yo voy a elegir por ejemplo este tengo varios en esta máquina pues vamos a elegir el que el que vayamos a utilizar para grabar le damos a aceptar y ya tenemos nuestro micrófono si os fijáis aquí una vez hemos añadido el micrófono ya podemos ver en este panel el volumen de lo que está escuchando el micrófono si quisiéramos subir o bajar el volumen del micrófono pues lo podríamos hacer de esta manera lo mismo que con cualquier fuente si quisiéramos añadir a esta escena por ejemplo un texto un título pues le pondríamos agregar y texto y aquí pues creamos un nuevo texto y le ponemos lo que queramos por ejemplo creación de tutoriales aquí desde este punto podemos elegir la fuente que queramos pues aquí podemos de las fuentes que haya en la máquina sea la que sea podemos elegir la que queramos pues puedo coger Arial Black por ejemplo si quiero subrayarla o lo que sea en este caso solo voy a cambiar la fuente le doy a aceptar y ya nos va a aparecer aquí las letras lo mismo que con la en este caso mi webcam tiene la misma resolución por coincidencia la misma resolución que el lienzo de salida y no me ha hecho falta redimensionarla que podría haberlo hecho con estos cuadraditos como hemos visto antes o moverla de esta manera pero lo que sí que voy a hacer es redimensionar el texto porque está demasiado grande la webcam en este caso la voy a dejar toda entera veis que se ajusta cuando me acerco y le voy a pinchar en este candado para que ya no me deje moverla entonces ya no me va ya no me va a molestar ya lo que voy a hacer es coger este texto y lo voy a colocar pues en la zona que quiera por ejemplo aquí y ya tengo mi primera escena creada lo siguiente que voy a hacer es crear una escena nueva para crear una escena nueva le doy aquí botón derecho agregar y le pongo el nombre por ejemplo presentación y aquí voy a añadir una fuente nueva que va a ser mi presentación en powerpoint en este caso yo ya tengo configurado mi powerpoint para que se me ejecute en una ventana entonces lo único que tendría que hacer es agregar bueno aquí dispositivo a captura de ventana vale y aquí dentro pues le pongo powerpoint y ya me va a dejar elegir de todas las ventanas de todas las cosas que tengo abiertas en mi ordenador me va a dejar elegir la que yo quiera pues lo que voy a hacer es coger el powerpoint y una vez tengo el powerpoint elegido pues le pincho en aceptar y ya tengo aquí mi fuente como veis en este caso en la ventana del powerpoint me va a aparecer me sale esto de aquí negro porque tengo powerpoint más grande de lo que es la propia ventana si yo me voy a la ventana del powerpoint y le cambias el tamaño me va a cambiar el tamaño de la fuente entonces normalmente lo que voy a hacer es ajustar el tamaño de la ventana para que se me vea bien y no tenga que cambiarle dentro del tamaño desde OBS o sea es casi mejor siempre cambiar el tamaño siempre que se pueda desde la propia fuente entonces en este caso ya veis que tengo aquí esta diapositiva y voy a poder recolocar la fuente en el lugar que quiera la puedo hacer más grande más pequeña y ponerla donde me interese una de las cosas que me gustaría enseñaros es lo de los filtros que hemos visto en este caso el único filtro que voy a añadir es un filtro que me permita eliminar este cacho de aquí abajo que yo no quiero para poder hacer eso me voy a la fuente le doy con el botón derecho a filtros y voy a añadir un filtro de efecto en este caso recortar recortar acolchar pues le digo aceptar y aquí me van a salir derecha a izquierda arriba y abajo como lo que yo quiero es recortar desde abajo si os fijáis a medida que yo voy incrementando este valor de aquí de abajo me va a ir recortando desde la parte inferior entonces si yo voy aumentando esto me como el trozo que no quiero que se vea y ya tengo la fuente limpia para colocar en mi videotutorial le pico en cerrar y ya puedo colocarla al tamaño que yo quiera en esta escena por ejemplo de la presentación yo voy a querer meter la cámara en este lado pues tan fácil como botón derecho agregar dispositivo de captura de vídeo y como veo ya tengo la de antes la cam pues voy a añadir si quiero la misma o puedo añadir una nueva bueno pues añado esta cam y aquí lo que puedo hacer también es cambiarle el tamaño ahora no quiero que se vea pantalla completa sino que la voy a querer por ejemplo pues más chiquitita aquí en la parte en la parte superior muy bien pues lo siguiente que voy a hacer es añadir por ejemplo un fondo de color blanco aquí veis ya tenemos estas escenas ya podemos ir cambiando entre ellas veis que se cambia de forma progresiva y eso es porque aquí la transición está en desvanecimiento y a 0,3 segundos si quisiéramos por ejemplo cambiar de golpe pues le pondríamos corte y nos cambiaría instantáneamente en este caso creo que está bien el desvanecimiento se lo voy a dejar y ahora lo que voy a añadir aquí es un fondo blanco pues igual que antes agregar origen de color y ahí pues le voy a poner fondo aceptar y ya me dejará girar con lo que quiera la resolución es la resolución de mi lienzo 1920 x 1080 le pico en aceptar y como os comentaba antes me ha puesto la capa arriba del todo no veo nada porque tengo la cámara y el powerpoint detrás pues puedo coger arrastrar esto hasta el final y ya tengo mi fondo blanco si quiero bloquear esta capa para no poder moverla pues le pincho en el candado igual que antes con la cámara ya no me va a dejar mover esto y otra cosa que podría querer hacer es meter aquí en este lado una imagen por ejemplo pues como hemos visto antes agregar imagen y aquí le pongo por ejemplo logo aceptar y aquí donde pone examinar me deja elegir la imagen que yo quiera pues en mi ordenador me cojo la imagen que me interese por ejemplo este logotipo y ya me va a aparecer aquí la vista previa como concretamente es del mismo color que el fondo pues aquí no se ve pero aquí sí que la vemos entonces le doy a aceptar y lo mismo que cualquier fuente la coloco en el sitio que yo quiera le pongo el tamaño que me interese y ya tengo mi escena preparada entonces en este caso tengo estas dos escenas y ya puedo empezar a conmutar entre ellas si quisiera añadir una escena nueva con un vídeo por ejemplo pues sería igual de fácil le pincho en agregar aquí le pongo vídeo aceptar y aquí le agrego una fuente multimedia vale esto nos va a permitir añadir cualquier tipo de vídeo o sonido entonces aquí le pongo vídeo aceptar vale como yo usaba OBS con otra colección de escenas que yo tengo pues me dice que me coincide con otra que ya tengo pongo vídeo 2 y aquí ya me va a dejar elegir el archivo que yo quiera de mi ordenador pues voy a elegir por ejemplo no sé cualquiera este por ejemplo y aquí ya puedo previsualizarlo y le doy a aceptar se me va a insertar mi vídeo igual que el resto de fuentes lo puedo hacer más pequeño lo puedo hacer más grande lo puedo mover pero normalmente lo que me va a interesar es ponerlo el vídeo a pantalla completa si quisiera insertar webcam o sonido pues lo mismo que antes puedo insertar aquí más fuentes pero en este caso cuando se esté viendo el vídeo yo no quiero que se me escuche por lo tanto no le voy a añadir el micrófono entonces ya tengo estas tres escenas y ya tengo OBS listo para grabar el tutorial esto es todo esto es OBS lo único que habría que hacer ahora es pinchar sobre este botón que pone iniciar grabación y ya podemos empezar nuestra grabación entonces una vez cliquemos aquí ya podemos empezar a grabar nuestro tutorial podríamos minimizar OBS y cambiar entre aplicaciones cambiar entre las diferentes cosas que estemos haciendo y ahora mismo ya se estaría grabando una vez empecemos a grabar podemos cambiar entre escenas y se va a grabar esta parte ahora ahora se grabará un trozo del vídeo ahora se grabará la cámara y solo tendremos que cambiar entre escenas como podéis ver es bastante farragoso tener que tener el OBS abierto ahora voy a parar la grabación tener que tener el OBS abierto mientras uno está grabando y cambiar entre escenas clicando es molesto y se nota que estás manipulando entonces lo que vamos a hacer ahora es configurar los parámetros que os decía antes desde aquí desde ajustes que nos van a permitir cambiar entre escenas directamente desde aquí desde atajos cambiar entre escenas directamente con el teclado entonces aquí tengo los atajos que yo ya había puesto pues en iniciar grabación he puesto esto y luego para añadir un atajo como os decía antes solo tienes que clicarle aquí y si quisiera por ejemplo poner pues alt gr w pues entonces o alt w pues le picaría así y directamente se me guarda ese atajo por ejemplo voy a poner alt para iniciar la grabación alt w para pararla alt q y después le voy a le voy a poner aquí a cada una de las escenas que yo tengo cámara presentación y vídeo le voy a añadir en cambiar la escena por ejemplo pues este el atajo con la a este con la s y este con la d vale si os fijáis aquí dentro puedo ocultar o mostrar cada una de las capas también con atajos de teclados entonces tenemos w q a s y d y ahora lo que podríamos hacer es directamente cambiar entre escenas usando el teclado incluso con el programa minimizado y esa es la gracia tú puedes estar grabando un tutorial con powerpoint y cambiar entre escenas sin abrir el obs usando estos atajos de teclado y otra de las cosas que podemos hacer es iniciar la grabación y pararla veis aquí sin tocar nada me empezó a grabar y con esto la puedo parar y eso es y eso es obs ya veis que no tiene no tiene mucha complicación solo es tener claro dónde está cada cosa y bueno si tenéis alguna muchas gracias por escucharme y si tenéis cualquier pregunta se lo podéis comentar a cristina y ella las recoge y me las y me las fórmula pues muchas gracias muchas gracias una maravilla la verdad mucha vivienda en pocos tiempos verdad que decían lo básico no pero es verdad que da para muchísimo este programa también hay que tener en cuenta para los que os habéis encontrado más tarde narcis es ingeniero de telecomunicaciones experto en redes sociales y sistemas de telecomunicaciones ¿verdad? ya se ha hecho también profesor con lo cual todo este bagaje también se demuestra ¿no? en cómo utilizas este recurso ¿no? y demás si vamos a hacer una recogida de preguntas ¿vale? la verdad que todo lo que nos está llegando es positivo ¿eh? Narcid muchas gracias creo que es un programa muy interesante porque además de ser gratis ya veis que una vez dominado la interfaz lo puedo usar cualquiera para grabar cualquier vídeo y en los tiempos que vienen creo que va a ser una habilidad bastante interesante poder grabar las cosas y poderlas compartir sin tener que estar físicamente ¿no? y para otra vez o si tenéis interés podéis mirar tutoriales de YouTube es muy interesante el modo de transmisión porque lo mismo que acabamos de hacer nos va a permitir hacerlo también en directo incluso puedes llegar a conectar la salida del OBS a tu webcam a la entrada de la webcam por ejemplo de un programa como este ¿no? entonces las posibilidades son infinitas y si os ha gustado la gracia de este programa es que está abierto a todo el mundo y no se necesita nada para usarlo con cualquier ordenador te sirve hay montones de tutoriales en YouTube solo tenéis que buscar y ya veréis que lo que hemos visto es la punta del iceberg se puede hacer miles de cosas ¿no? y realmente puedes hacer una emisión de un programa que parece un programa de televisión ¿no? pues cuando te curran las escenas y diseñas tú las imágenes y si 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 mucho trabajo de cada escena pero que luego es mucho más fluido ¿no? si si una vez tú tienes las escenas ya hechas lo único que tienes que hacer es grabar los tutoriales y luego tú puedes exportar si te interesar a esas escenas y llevártelas a otro ordenador o tener varias escenas varios conjuntos de escenas para grabar tipos de tutoriales diferentes o para que sean personas diferentes las que utilizan el programa y después una de las cosas que también es interesante es que lo más lioso es cambiar entre escenas ¿no? aprenderte de memoria los atajos de teclado que tú has puesto venden un aparato incluso hay una aplicación para móvil que lo permite donde te van a aparecer un dibujito con cada escena y tú vas a cambiar muy fácilmente dándole ahí sin tener que acordarte de memoria de los atajos de teclado pero si no tienes muchas tienes tres o cuatro y te lo colocas más o menos en su sitio te acostumbras bastante rápido pues mira me preguntan por aquí lo primero qué requisitos mínimos necesita el hardware del equipo para que funcione de forma fluida esta aplicación vale pues es un programa que trabaja con vídeo vídeo alta resolución y además lo almacena en calidad alta se recomienda un ordenador mínimamente moderno mínimamente potente por lo menos a ver podrías grabarlo con un ordenador más o menos normal con un i3 pero se recomienda que tengas un disco duro bastante rápido un disco de estado sólido se recomienda bastante y si tienes un i5 o tienes un ordenador mínimamente potente con 8 gigas de ram te funcionará bien pero de todas maneras si tienes tu ordenador el que tú tengas y quieres grabar vídeos siempre puedes bajar la resolución cambiar el nivel de calidad con el que graba y puedes adaptarlo a tu ordenador o sea en realidad lo puedes utilizar prácticamente con cualquier máquina solo que si tienes una máquina más buena podrás grabarlo mejor y más a gusto y ya que grabas vale la pena grabarlo con una calidad alta vale otra pregunta que me hacen es porque hay gente que no tiene webcam y es ¿puedo usar un programa como webcam y lo tengo que configurar dentro como fuente? si 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 no tienes webcam en este caso la webcam que he enchufado yo es un móvil no hace falta tener una webcam cualquier dispositivo de entrada de vídeo que tú puedas conectar al ordenador lo puedes añadir ahí en este caso yo estoy utilizando un programa para quien le pueda interesar que es este que no sé si lo veis en la pantalla espera a ver si lo puedo compartir bueno es un programa que se llama E2 Soft vale y es un programa que lo único que hace es convertir tu móvil en una webcam entonces a ver si lo puedo compartir para que lo veáis vale lo veis en este programa directamente a través de la wifi detecta mi móvil y me aparece aquí la imagen de la cámara tan fácil como eso se ve bien te diría que se ve casi mejor que una webcam y lo único que hay que hacer es después añadirlo a la fuente como si fuera una webcam normal no tiene más secreto o sea realmente no hace falta tener una webcam vale pues hasta aquí las preguntas la verdad que ha sido todo muy ameno muy visual está aceptado muy a paso a paso ya recordamos que esto será grabado y se va a colgar también toda la explicación que ha hecho Narcís para que así veáis pantallazo por pantallazo todo lo que él ha explicado y la demostración ha sido una maravilla porque al final es toda la explicación unificarla en una demostración visual ¿no? en directo o sea que estaría estaría genial muchísimas gracias Narcís pues muchísimas gracias a ti a la siguiente diapositiva donde bueno cuando llegamos como cada semana ¿no? las novedades que surgen a raíz del COVID pasamos a la siguiente tenemos el tema de los webbinars ahora nos quedan poquitos están de momento programados para el jueves este jueves hay dos webbinars práctica de la venta de ti mismo a través del elevator pitch que es una forma muy chula de venderte a ti mismo luego tenemos por la tarde talent logistic en la pyme el pyme perdón recomendación para un mundo digital ¿vale? este será por la tarde para escribiros tendréis que hacerlo a través de ocupación arroba viradecanspucat o llamar al número de teléfono que se indica y ya la semana que viene el día 14 haremos el último martes pasaré hacia la ocupación certificados de profesionalidad ¿vale? también será como ir de 10 a 11 si pasamos a la siguiente diapositiva también veremos las herramientas que os explicamos no para estar al día está la guía de medidas de ocupación que es para personas a través de situación de paro ya se realizó un webinar explicando esta guía de medidas que lo podéis visionar en la página del ayuntamiento luego tenemos la guía de oferta de formación online para la ciudadanía donde están todos los cursos que os ofrecen tanto de aula abierta como de aula mentor como los webinars en cada curso hay un link donde se explica la cantidad de horas que metodología que programa y que contenido tiene ¿vale? también es muy importante el newsletter semanal que en esta semana no podrá salir porque estamos haciendo una serie de actualizaciones que en breve entonces lo actualizaremos y os lo haremos llegar ¿vale? el newsletter semanal tiene que ver con los servicios de las acciones que hace formación y ocupación ¿vale? con lo cual si no lo habéis recibido esta semana es porque estamos haciendo una serie de actualizaciones y hasta aquí pasamos a la siguiente ¿vale? la abertura de cancaderón que ya os comentamos la semana pasada siempre para para prevenir con cita previa y si queréis información y orientación laboral tenéis que llamar a este teléfono o a este correo electrónico y si queréis una atención a las empresas este teléfono es diferente o a este este otro correo y siempre con cita previa con uso de mascarillas siempre de prevenirlo recordaros que cuidarte es cuidarnos con lo cual cada uno se cuida pues nos cuidaremos todos ¿no? y cualquier otra información que necesitéis respecto a este webinar o a otro que queráis visualizar están los correos electrónicos que pasamos a continuación ¿vale? y sobre todo ¿sí? ¿se pasa en la siguiente? vale el correo electrónico o la página web del ayuntamiento donde podéis encontrar toda la información que nosotros ofrecemos ¿vale? y hasta aquí sería el web de hoy muchísimas gracias por toda la asistencia que sabemos que es mucha porque tenía mucha necesidad ¿no? la gente de hacer videotutorial así que muchísimas gracias a todos y a todas recordar ahora el cuestionario los que podáis porque esto siempre nos ayuda a mejorar muchísimas gracias muchísimas gracias y mucha suerte a ti a cuidarte mucho gracias 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 por ver el video.